Un solo portamento y solo un portador La Santa Iglesia tiene en Cristo su Señor Haciéndole su esposa el cielo del Señor Y por su propia sangre su libertad contó Aunque se muchas casas disfrutan en vida Su nombre confiesa en Santa Caridad Jesús o su bautismo comparte santidad Por gracias siempre espero por la felicidad Un solo portamento y solo un portador De cismas descalada de boni por cualquier Pasamos de vigilia, no cesa de flore Y por su propia sangre oiremos hoy cantar La iglesia me llevará 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 En sus cabezas muestra Con cernos lugar Con los que habitan siempre En tus seres de hogar Amén 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 Amén